Enhorabuena Tema del día Enhorabuena No me das la gana hacer los deberes, tú no eres nadie para decirme lo que tengo que hacer La adolescencia es una época donde los jóvenes experimentan numerosos cambios físicos y psicológicos Todos estos cambios influyen en el autoestima de los adolescentes Y esto conlleva cambios en su comportamiento Así podremos encontrar adolescentes apáticos, tristes o rebeldes Un adolescente conflictivo y rebelde no surge de la nada Son muchos los factores que pueden influir en la aparición de la rebeldía en la etapa adolescente ¿Por qué un adolescente es rebelde? Los numerosos cambios físicos y emocionales que experimenta en esta etapa pueden provocar que esté agresivo Además a esto se le suma la inestabilidad psicológica que atraviesa Y que dificulta sus relaciones sociales Se debe tener en cuenta que en este periodo el adolescente experimenta todos los cambios que sufre con una gran intensidad Cualquier situación conflictiva puede provocar una mezcla de emociones que el joven aún no sabe manejar Enhorabuena Enhorabuena Así tendríamos que definirlo ¿Viste que decimos malcriado? ¿No tiene nada que ver con eso? ¿Hay una diferencia? Hay una situación que la gente confunde El criar sería el alimentar, el proteger, el cuidar y demás Eso es el criar, ¿no? El educar es ya la situación de ver con valores, de principios y de formar a la persona Que son cosas distintas Ahora, cuando hablamos de la rebeldía en la adolescencia Es que muchas veces este individuo ya no es un niño Porque cuando es niño nosotros lo controlamos, lo manejamos, lo vamos dirigiendo No le decimos esto, se hace, esto no se hace, ni subir, bajar, etc. Entonces, el niño es más que nada manejable El adolescente es una persona que comienza a crear su propia identidad La característica de la adolescencia justamente es búsqueda de su identidad Y va a ir afirmando Entonces, cuando él va creciendo, le se va dando cuenta que las cosas que le decían No habían sido como se las planteaban Entonces, él va descubriendo cosas Y él como que de una u otra forma quiere comprobar, por un lado Y por otro lado, ensayarse como adulto Es decir, que un adolescente comienza a ensayar el ser adulto, el ser grande Entonces, él comienza de alguna forma a ir en contra de lo que se le dice Porque si antes le decían que si te portas bien, Papá Noel te traen los juguetes Y yo me doy cuenta que no existe tal Papá Noel Entonces digo, pucha, me han venido engañando Entonces, no había sido que existe tal tipo Entonces, yo comienzo de alguna forma a rebelarme O sea, a ir en contra de esa norma, por un lado Por otro lado, es una forma en la que yo voy afirmando mi propia identidad En la que yo digo, a mí me gusta esto Cuando yo era chico, mi mamá me ponía la polerita de Mickey, digamos Y dice, no, yo no quiero la de Mickey Yo quiero la de Iron Man, digamos Entonces, comienza él de una u otra forma a salir de ese molde En la que nosotros lo habíamos puesto Entonces, nosotros decimos, pucha, este chico se está rebelando No me hace caso Pero no es porque no me haga caso Sino porque él de una u otra forma está diciendo Ya yo no quiero esto Ahora a mí me parece esto Pero él va decidiendo ya Va decidiendo Y por un lado va decidiendo Y él comienza de una u otra forma a ir preparándose Porque si fuéramos toda la vida obedientes Dóciles, manejables Entonces, ¿cómo seríamos adultos? No podríamos Entonces, de alguna forma tengo que yo comenzar a crear mi independencia Licenciado, por ejemplo, en mi vida, por ejemplo, yo sigo siendo rebelde hasta ahora Pero, por ejemplo, no rebelde malcriado Claro, hay tipos de rebeldía Claro, por ejemplo, en el colegio creían que era rebelde Porque yo no me dejaba faltar el respeto con los profesores ¿Me entiendes? Yo tenía compañeros que si era como que se agachaba y no sé qué Y les decía, pero pará, brother, no es así como funciona Entonces, rebelde, a la dirección Claro, claro Respondó Claro Porque en ese caso no se ajustaba a ese moldecito En el que le decían, aquí, este cuadrito, metete al hueco Entonces, uno dice, no, yo soy más grande que ese hueco Entonces, yo me salgo, sobresalgo de eso Ahora, cuando a uno le plantean una situación En la que uno, de alguna forma, tiene que encajar en algo Y uno dice, pero yo no estoy de acuerdo con eso Y uno comienza a demostrar que no se ajusta a eso Entonces, la gente a veces lo ve malo, entre comillas Porque dice, pucha, no lo puedo manejar a este chico Entonces, de ahí que el padre dice, yo no sé qué hacer con mi hijo O el profesor dice, yo no sé qué hacer con este alumno Y no es porque no saben qué hacer Sino simplemente porque no están comprendiendo La dimensión de que este individuo comienza A mostrar que él ya es una persona Que toma decisiones Que tiene un criterio distinto del que se le estaba imponiendo Y yo, más que nada, lo principal Que él está, de alguna forma Ejercitándose lo que es su proyecto de ser persona Y ahora, tomando en cuenta el caso que está explicando Alan Como padres, ¿cómo lograríamos diferenciar entre un hijo que está en un momento de rebeldía A un hijo que se está desviando, si podemos decirle así, del camino Y está creando algunas malas influencias, algunos malos hábitos? Ya, hay una cosa bien simple Si es algo que me está perjudicando a mí O va a perjudicar a un tercero Entonces nosotros, Eduardo, deberíamos replantear Ya, no es que yo le voy a decir a mi hijo Está mal todo lo que hace Porque eso más bien puede provocar que él, obviamente Lo que hablamos hace rato, se quiera salir de ese molde Sino que yo más bien tengo que dirigir Por dar un ejemplo Una salida de noche Si yo al chico le digo Bueno, tenés que estar a las 10 en la casa Pero sabemos que la fiesta comienza a las 10 Entonces ya directamente estoy en una orden Que va a ser imposible de cumplir Yo se le digo, bueno, mira Tenés que llegar temprano De una manera razonable En la que te hagas cargo Tenés que llegar sano Tenés que llegar a la casa, ¿no? Entonces, yo le voy planteando Situción en la que él va a comenzar a ver Además yo puedo comenzar a tomar en cuenta ¿Y a dónde vas a ir? ¿Y qué es lo que van a hacer allá? Entonces comienzo a hacerlo partícipe a él Cuando el adolescente se siente Que se lo toma en cuenta Que se lo escucha Que su opinión vale Entonces él también comienza a acogerse A lo que nosotros le planteamos Ahora, hay que tener en cuenta una situación Que es bien clave, digamos Cuando nosotros establecemos normas Tenemos que de alguna forma Hacerlas consensuadas O sea, tendríamos que negociar No quiere decir que él me va a imponer a mí Pero tampoco que yo voy a estar Sobre él todo el tiempo Es por una armonía Consultar Exactamente Tenemos que llegar a un acuerdo, ¿no? Sí Voy a salir Bueno, y hasta qué hora Pretendés más o menos No sé, tipo dos ¿No te parece que es un poco tarde? Bueno, está bien a la una entonces Llega a un consenso, ¿no? Sí, llega a un consenso Por un lado Por otro lado Tenemos que ser también nosotros Conocedores De sus necesidades Cuando yo sé que mi hijo Necesita socializar Entonces no puedo prohibirle Salir a cualquier fiesta O cuando mi hijo necesita Por dar una idea simple Él, digamos, me dice Una cosa trivial ¿No? Yo soy hincha de tal equipo Me dice No, hijito Nosotros somos hinchas En la casa de tal cosa Entonces Y yo lo estoy aplastando a él Entonces Él va a decir ¿Pero por qué yo no puedo hacer De esto otro? Claro Y es malo porque Perdón, Romy Los enseñan desde chicos A adecuarse a lo que los demás quieren ¿No? Y no permiten que cada uno escoja Y diga Yo quiero esto y punto ¿No? Y sobre todo Que los padres parece que se olvidan De alguna forma Que ellos también fueron adolescentes Tuvieron sus momentos de rebeldía Que es natural, ¿no? Entonces Hay que dejarlo de alguna forma Que también lo hagan Esa parte que está Es enorme e interesante Entonces Yo ya fui adolescente Entonces Ya yo sé que es ser adolescente Entonces tengo que plantearle a mi hijo eso ¿No? Entonces cuando yo le digo a mi hijito Ya yo pasé por eso ¿No? Entonces él ya sabe que yo también Transité ese camino Entonces de una u otra manera Él ya sabe que yo Voy adelante de él Entonces que puedo orientarlo Ahora Si él Que se quiere pasar de listo Por decir Sí, sí Pero es que ahora las cosas son distintas Ahora la información Etcétera, etcétera Sí, tenés toda la razón Pero No sabe el diablo Por viejo Que por diablo Por diablo Entonces yo de una u otra forma Le debo plantear a él Que yo domino ¿Ya? Ahora Si yo pierdo ese dominio Y él se sobrepone a mí Entonces ya tenemos esa situación Que los padres dicen No sé qué hacer con mi hijo Ahí es una rebeldía progresiva No es que sea progresiva Sino que de alguna forma Yo estoy cediendo Entonces Esto es como una Y está ganando el hijo Exactamente Esto es como una competencia ¿No? Es como el fútbol Digamos, ¿no? Todo el equipo corre para un lado Pero se da el contragolpe Y se vienen para el otro Entonces muchas veces nosotros De alguna forma Cuando nosotros Vamos bajando nuestra guardia Y dejamos de ser el sensor Entonces ellos comienzan a sobreponerse Ahora, hay una cosa Que hay que tomar en cuenta Esto no comienza ahorita O sea Yo a mis 14, 15 años No me volví rebelde De un rato para otro Sino que esto comienza Desde que somos pequeños Pequeños Y desde que si somos pequeños No supimos como padres Orientarlos Y explicar El marco de referencia Entonces cuando llega Este muchacho a la adolescencia Entonces nunca tuvo Un marco de referencia ¿A qué edad empieza La adolescencia exactamente? La adolescencia No tiene una exactitud Sino que siempre que hablamos De edades Y hablamos de individuos Hablamos de relatividad Entonces puede ser Entre 10, 12 años Entonces la adolescencia Más que nada La vamos a ir planteando Cuando se dé la pubertad ¿Qué es la pubertad? Los cambios físicos Que se van notando Entonces cuando notamos Que comienzan a cambiar Físicamente nuestros hijos Y ahí empezó la adolescencia Entonces quiere decir Que ya se empezó Ahora hay que tomar en cuenta Una cosa Esto tiene una curva Entonces tiene un punto de inicio Un punto de crisis Cuando es cuando Está más viva la cosa Y cuando comienza Ya la persona a sentarse Ya tiene ciertas cosas definidas Entonces va cesando Entonces termina 18, 20 años Perfectísimo Muchísimas gracias Oliver Silva Psicólogo clínico Un tema súper interesante Creo que a todos nos ha pasado Así que yo creo que Tenemos que seguir debatiendo de esto En algún momento la continuamos Es bien extenso Muchísimas gracias licenciado Cerramos el tema del día Tema del día Enhorabuena Un tema de enhorabuena Dến el tema de enhorabuena Confía Y donde tenemos VERSA VIVO EN TODOS LOS COLORES VIVO EN TODOS LOS COLORES Gracias por ver el video.